Cuando la luz se cuela por los ojos Como la arena, así tus vestidos de conquista y madre celda Porque no fue la ranura de tu piel Ni el más impávio de tus aullidos en el reino del dolor Sino la sangre derramada en el querer Tehuana te llamaron Para dulcificar tu coraje hecho de estrellas Algo más que el insomnio en carne viva Mientras esa boca que creías tan tuya Besaba otras tantas en la penumbra del amor ¿Por qué he de pasar por mil mujeres y una más para llegar a ti? Te decía el carroñero con mirada entorpecida Y volvías al ruedo, al tío vivo del encanto Pero algo adentro se resquebrajaba sin retorno Algo más allá de ti y de él De todos los abortos, de todas las muertes a la redonda Centenares de colores se desplazaron ese día Bastaba mirar por la ventana Para ver cómo caían las palabras, los sueños y celajes Las verdades Todo como un cielo emborregado se desplomaba en la tristeza más profunda Que luego juzgaría Y tú, tan sola, postrada con la quietud del muerto por amor Arrebatando todos los cristales, todos tus ropajes Decidiste quemarlo todo Porque no he de llorar de pena No has de colapsar en su perdón Así que tu solo reflejo contó la historia Predijo la empatía, la soledad desde el espejo La suave arena de tu ancestro Lo ríspido que acompañaría las sombras del cuchillo Y esa foto tan pequeña, tan medular Que no pudiste quemar Que no soltaste ni en tu lienzo ni en tu muerte Porque de amor uno no muere Uno no quema lo expuesto que estuvo Porque ni el infierno más atroz del hueso Deja tan seca como no mirar De nueva cuenta Tus ojos aperlados en mi lecho ¡Gracias! ¡Gracias!